Por las noches, cara sucia, de angelito con luchín, vende rosas en las misas del moliche de Bachín, si la luna brilla sobre la parrilla, como luna y pan de oggi. Cada día en su tristeza, que me quiere amanecer, lo madrugue a once de enero, con la estrella del revés, y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, y así salgo a vendar mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas, que duelan a cuenta, del hambre que no te tendí. Chiquilín, cuando sobran al pibe, de lontales de aprender, y la trena cuando sea, le queda por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada hora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, un niño de mil años, que por dentro le enreda el piolín. Chiquilín, dame un ramo de voz, y así salgo a vendar mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas, que duelan a cuenta, del hambre que no te tendí. Chiquilín, dame un ramo de voz, y así salgo a vendar mis vergüenzas en flor.